En cuanto queda solo frente a su cuna, Kusakabe de inmediato se prepara para usar el dominio simple, y al verlo su cuna se pregunta si en serio piensa usar el arte de desenvainar contra alguien como el que puede lanzar cortes, ya que el dominio simple puede contrarrestar el efecto del golpe seguro del dominio y las barreras, pero no puede neutralizar la técnica en sí. El caso es que su cuna decide atacar con uno de sus cortes, y mientras se prepara para recibirlo, Kusakabe piensa que dentro de su dominio su producción de energía maldita aumenta mientras que la de su cuna se debilita, además de que ese es el tipo de dominio simple más refinado de todos. Y de inmediato vemos que esto es cierto, pues Kusakabe logra desviar el corte del rey de las maldiciones. Luego de esto el hechicero dice que puede interceptar automáticamente cualquier cosa que ingrese a su dominio, y que ha estado respondiendo a los ataques de su cuna con pura intuición basándose en las señales de su energía maldita. Pero justo, justo, justo un tremendo corte aparece frente a él, y de inmediato la confianza desaparece de su rostro, pero en el último momento logra desviarlo. Ante este ataque Kusakabe dice que casi se muere del susto, y su cuna le reconoce que fue increíble que activara su técnica sin realizar ningún movimiento. Y ahora tenemos un recuerdo en el que vemos a Meimei decirle a su hermano que Kusakabe no es el tipo de persona que ves si piensas que es fuerte. Sin embargo Nanami dice que hay que reconocer que es un hábil espadachín que puede cuidarse por sí mismo, además de que tiene un amplio conocimiento en técnicas y energía maldita que le da mucha ventaja sobre otros. Y ante esto Meimei se muestra de acuerdo, pues dice que es un hombre cuyas habilidades son bastante prácticas y beneficiosas. Por su lado Goyo dice que Kusakabe también suele mantener sus cartas bajo la manga y pone de ejemplo su dominio simple, pues dice que los principiantes a menudo forman un voto vinculante para que el dominio funcione, como Miwa que no puede levantar los pies del suelo. Sin embargo Kusakabe puede establecer su dominio simple sin necesidad de un voto, además de que su alcance es increíblemente amplio. Y justo cuando dice esto vemos que en el presente Kusakabe efectivamente amplía su dominio simple hasta alcanzar a su cuna. Ante esto el rey de las maldiciones dice que Kusakabe amplió su dominio para ampliar también el objetivo de la técnica, y al ver esto Meimei dice que la desventaja de los usuarios de este estilo es que deben atraer a su objetivo a su rango, pero que Kusakabe puede expandirlo para atacar directamente y que es alguien que ha llegado a ser un hechicero de primer grado sin usar técnicas, por lo que cuando usa su dominio ataca con puro instinto de combate, y que ser atacado por él en ese estado no debe ser algo fácil de soportar. Y así en un momento épico y que nadie veía venir, Kusakabe logra colocarse frente a su cuna y le propina varios golpes de manera impresionante, pero tras un par de golpes la espada del hechicero termina rompiéndose. Sin embargo a Kusakabe esto no le importa y comienza a golpear y a patear a su cuna usando sus brazos y piernas, y al rey de las maldiciones no le queda más que cubrirse de los insistentes golpes. El caso es que Kusakabe logra hacer que su cuna salga volando por la fuerza de sus golpes, y sin dudarlo sale corriendo tras él y lo alcanza en el aire mientras lo sigue golpeando, y mientras esto sucede pregunta por qué está esforzándose tanto si él no es así. En ese momento Kusakabe no puede evitar pensar en el director Yaga y dice que está dándolo todo porque está en deuda con él, y que probablemente el director se pondría un poco triste por el hecho de que no pueden luchar juntos. Y justo en ese instante terminamos el recuerdo de Mei Mei hablando con Goyo y Nanami, y dice que aunque Kusakabe se queje todo el tiempo nunca olvida su integridad intelectual, y que en resumen es un tipo muy amable. Es así que de vuelta a la batalla vemos a Kusakabe muy concentrado, mientras dice que si retrocede ahí su cuna matará a todos los jugadores incluyendo a Miwa, y que debe darlo todo al igual que los niños que arriesgaron su vida antes que él. Y por último, mientras repara su espada con energía maldita, se pregunta que si él no se esfuerza al máximo, qué tipo de esperanza le estaría dando a sus alumnos. El caso es que Kusakabe se lanza al ataque contra su cuna sin miedo alguno y logra clavarle la espada en el pecho. Sin embargo, su cuna simplemente sonríe y le dice que apuntó a su corazón porque sabía que estaba herido y que fue un movimiento bastante obvio, y Kusakabe solo alcanza responderle con una sonrisa que no fue así. Es de esta manera que al igual que sus compañeros, Kusakabe termina en el suelo con un gran corte de su cuna en el pecho, y de inmediato el hermano de Mei Mei aparece listo para llevárselo de ahí. El problema acá es que su cuna aparece tras él en un parpadeo, y le dice que está comenzando a hartarlo, y el niño solo alcanza a voltear rápidamente mientras su cuna lanza su corte. Pero justo, justo, justo alguien se lleva al niño de ahí, y su cuna voltea extrañado preguntándole a un nuevo hechicero quién demonios es. Y así, frente al rey de las maldiciones, Miguel, el hombre que peleó con Goyo en Jujutsu Kaisen 0, hace su aparición en el campo de batalla, a la vez que le dice a su cuna que si no sabe quién es es porque los habitantes de esta isla deben educarse mejor sobre el mundo de afuera. Y así amigos, con Miguel uniéndose a la batalla contra su cuna como una de nuestras últimas esperanzas es que llegamos al final de este resumen de Jujutsu Kaisen. Recuerda que si este video te gustó siempre puedes dejar tu like, comentar o compartir para que el algoritmo nos trate mejor y lleguemos a más personas. Y antes de despedirme quisiera agradecer a todos los miembros del canal. Para todos mis pilares muchas gracias y un saludo.